Bueno, acá estamos recorriendo Las calles de la Palminas, mirá, Fideo Ah, acá hay uno que más hay Pero está cerrado ¿Está cerrado también? Ah, mira, con el llamante plano, si Ah, acá con la siesta Las fiestas se van tempranito Manovería, a ver acá ¿Dónde va? Que las fiestas se van tempranito No, ahora juega Si, después, mirá Todo, las casas, bueno Capaz que también con el tema del paro No Ojo Si Si no era la panadería que íbamos a la ruta, ¿te acuerdas? Acá se coja Si Cerca de la Odora Si Igual yo voy a dar una recorrida acá Mirá, damos la recorrida hacia la Odora para acá abajo Creo que es para allá Acá a la izquierda O hay cazuela Y si comemos una cazuelita acá ¿Por qué podrá salir? O hay cazuela ¿Qué podrá salir en una casualidad? Ni idea Ni idea Capaz que hay otras cosas Si, más mal Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos Ahí está grabando Un pastín Este es el segundo perro del día de hoy Está viejito Lástima que no estábamos grabando aquel Jajaja ¿Que te veamos grabando? Porque recién lo que nos pasó fue que venía un perrito de frente y Mirá este Caminando Es que es lindo Esto es un león Caminando y se dio contra el paraguete No, no veo nada que venda pescado No Puede ser que lo mejor va a ser ¡Oh! ¡Soy mismo! Pescar Sí, pescar Sí Pero no podemos comprar carnada No, no, no Hay que comprar Es el 505 verde Sí Pero el Cotora Qué lindo Qué lindo Están 300 metros Tenemos que buscar una calle que nos saque de acá ¡Ugh! ¡Ugh! Esa padrini me tiene Esa padrini me tiene ¿Verdad? Sí No, vamos a ir por ahí Jejejeje Quiero ir pa allá, pero no Acá está la misma camioneta de hoy mirá Jejeje Está repartiendo el video Lo habíamos visto, yo lo había visto, aún lo había llevado a regular el camión. Ajá. Tiene la misma matrícula. Claro. Es la Irol. No sé cómo me acordé de la matrícula. Acá estamos otra vez por el costado de la escuela. Ah. Ya me lo quedé. Limoneros. Qué cantidad de limoneros que hay en la calle. Ahí hay otro. Se ve clarito, eh. Leechos. Es el mínimo que tenía. Leechos de laいて. Limoneros. 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 A las marcas. Limoneros. sería grande era uno para cazar un par de guerras 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 que bonito van a derribar los masquiles y es la antena esa llena de si de liquen son los que se quedan en las cables todas tienen ah y los cables también debe haber es un cable bastante nuevo lo que pasa es que hay tanta hay tanta bruma si se cría que en la noche es para el rio si no se que hay una calle que salíamos no se que creo que es esta misma hay que afirmarse con las esquinas porque ay ah viste ah viste jimi venga paloma ¿Habrá salido? No, no salió Ahí salió, salió ¿Salió? Tiene una argolla Sí, una argollita azul En la patita derecha Y no huele la paloma, se fue Es ahí, es ahí, caminando Es una paloma mensajera Salió por abajo ¿Qué? ¿La usan para mí? Sí, porque no se movía ¿La pasábamos por arriba? ¿No se movió? No, no se movía o no Siguió caminando Pasó por atrás de la rueda ¿Salió acá? Las palomas mensajeras mandan mensajes Sí, mandan mensajes con las palomas ¿Es que lleva una carta en la boca? No, lleva una cartita en un Una patita En la patita Un tamborcito de lata Y adentro se le pone una cartita, un mensaje Lo usaban en la guerra para 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 decir que Vamos a ver si es esta la ruta Sí Sí, sí Que sean rindas ¿Y eso? Porque acá salíamos Allá, mirá, allá están los hilos Sí, allá están los hilos Dicen que la ruta que veníamos nosotros Viene de allá Sí O es esta ¿Esta es la que veníamos nosotros? No, no No, no, no No, esta es otra Esta es la que va Igual ahora preguntamos No, pero pienso que es esta Este tiempo Se puede llegar a un puente Y nos vamos a cruzar el paloma Buenas tardes Disculpame para Villa Soriano Sigo por esta Gracias Gracias Era una chivita, Santi, así Una chivita negra ¿Sabes, güey? Sí Sí Qué chiquita Así que ya Había dos, había dos Ya la Pero ya la Creo que otra vez quedó Quedó afectado Ah, sí, abrí la puerta, no Muy bien Vamos a ver Cuando estén más adelantados Seguimos, eh Vea Qué mal hecho Qué divino Tiene 0,6 ¿Tenemos un control a la carnicería? Tiene 0,6 ¿De batería? Sí Mira, no tiene ninguna cosa Ah, bueno, le cambiamos Hay cordero acá, vea A ver ¿Qué dice esto? Como lo compro Compro perdices Compro perdices A ver Muy bien Vamos a tener que pararlo Vamos a tener que unir todos estos videos Muy bien Ya venimos Paseando por Dolores Oh, qué calor, che Porque estaba el video cerrado Yo había abierto acá Pero Estas escuelas están ¿Dónde? ¿Cómo te hubiera la salida allá? Y acá Acá no le echaste nada O preguntaste algo Sí Capaz ¿De qué no habrán lechopado acá entonces? Estaban todos los chiquitines de la cura Porque tenemos la particularidad De que hoy Puso un día En donde Realizó un paro general nacional Y entonces ¿Qué decía de la Teresi? Costinillo Carlos Cuica Y esta es agraciada Esas rayas que están llenas ¿Eso qué? Esas rayas que están llenas Un avión Ahí está ¿Ves el avión? ¿Te acordás cuando íbamos para Gualeguaychú que habíamos? En Gualeguaychú ¿Buen Gualeguaychú? Vimos un montón de esos aviones Se ve que es la zona Se ve que es la zona Donde genera Me parece un meteorito Que se viene acá abajo No Va así De hecho ¿Y eso? Más horizontal De hecho Seguía si Puedo subir así Bueno Acá está la iglesia de Dolores La vemos ahí La plaza La plaza Concurrida La plaza Hoy Las valorienses Arricho de churro Olorcito a churro Un churro de un carril Bueno ¿Qué se viste, veterano? Ojo Pará, pará, pará 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 Ahora damos la misma Vuelta Para allá Y cortamos Por esta calle La guardia Se ve que boliseo Bueno Están todas afuera Con la casaca De arliseo Muy bien Paseamos por el centro de Dolores Creo que algo recuerdo acá Que olores que hay Que perfumes, eh A bizcocho, eh Acá es, ¿no? El olor El olor que ¿Viste? Como entra el olor Con humito de olorcito a bizcocho Un humito de fruta Lo que no veo es bananas Vos vengo buscando Para comer alguna banana Tiene alguna mandarina Más allá se la hace Ya hay bebida ahí Ya hay bebida, ¿no? No, hoy vimos a 20 pesos Las bananas Pero no se fue Fue allá en En los palpira ¿Qué más no? Ah, volvemos, volvemos Ah, me acuerdo De acá me acuerdo Volvemos a la palmina Sí, sí Un toque 40 kilómetros Para atrás No estuviste Nunca estuviste, mi amor Acá tenemos a bizcoajín Que dice que estuvo Y... ¡Opa! Me vi cortando Los árboles nativos Que te va a quedar Un día tormenta Te va a aguarecer Abajo De una columna ¿Verdad? ¿Te vi? No queda monte ya No hay monte nativo No hay monte nativo Mi amor Nunca viniste, mi vida Nunca te traje Jamás Mi amor Gran complejo Acá de silos Lo ven ahí arriba A la izquierda No sé qué procesarán Porque hay una parte En donde tienen Donde sale humo ¿Vieron? Están secando acá Capaz, ¿no? Pero yo no sé Si los granos Se secan de esa forma No, no Se prendió fuego Al grano Se prendió fuego Volamos todos Bueno, yo recuerdo esto Feliz viaje Te dice Feliz viaje Mirá Qué barba Esa bolilla Ahí Está bien Erro Ahí está Está enorme A lo que yo me acordaba Está enorme Creo que estoy en el lado Correcto Yo no me quiero equivocar Pero me parece que había Ah, acá está Yo me acordaba acá Que había otro puente más Aquel Ahí va Acá venía Acá venía Acá venía Entonces yo no Viste Ya estaba dudando Porque ya me parecía Que tenía que estar en el puente Y no lo veía Mirá qué fogata A la mierda Esa más que fogata Es una quemazón Una quemada De algo Una quemada Van a hacer unos ¿Van a hacer unos gastados? ¿O qué miedo? Están quemando cosas Cables de la Ute Están quemando Pero... Dale, dale No, si tengo un salpaso Viene un camión Dos camiones No pueden pasar Pero Acá hay agua Acá hay aguitas Río San Salvador ¿Estamos acá abajo? ¿Seguro no? ¿Estamos acá abajo? Dicen Sandy Este es el río Que venían a pescar Que nos decía el tío El río San Salvador ¿Están peces? ¿Están peces? ¿Están peces abajo? ¿Están peces? Ahí está el tomo de agua Sí, ahí está el tomo de agua ¿Y esto dónde va? A la Lomba del Porque mirá el cartel ¿Dónde está? Sí El cartel tendría que estar acá Por lo menos Acá Acá Visasoliano Por acá a la izquierda ¿Las Palmitas? 96 Palmitas 105 21 Mercedes También por acá 96 a Visasoliano Acá Sí, 96 a Visasoliano No La ruta 96 La 96 a Visasoliano No estamos en el horno ¿Qué? ¿Lo pasaste y te pasó? Te dio bronca Te dio bronca y me pasó Sí, bueno Sí, sí ¿Por qué me pasaste? Sí, ¿por qué? Porque voy a hablar acá Jajaja ¡Visasoliano! Todo el sol de Frenti ¡Visasolongo! 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 Muy bien Vamos a hacer una rutita ahí Vamos a quepar ¡Vamos a quepar!